Shinsonic Takes el origen chicos vamos a reaccionar a esta animación de Shinsonic Takes Es por nuestros amigos de Homestore en español que bueno ellos ya han hecho muchísimas animaciones Y nosotros hemos reaccionado a ellas pero esto está increíble chicos Como es que Shinsonic Takes se ha creado y se ha formado pues vamos a verlo Y vamos a reaccionar a esto porque de verdad me impresiona bastante Vamos a verlo que ya nos encontramos aquí Pero antes también de empezar el video te digo y te recuerdo que te suscribas Le des like al video y compartes con un amigo si te ha gustado esto ok Así que vale vamos a comenzar esto amigos Ok vamos a ver Shinsonic Takes No pobrecito Vale es que Shinsonic Takes está prácticamente descontrolado Y se puede comer a quien sea y prácticamente puede destruir ciudades enteras De verdad Shinsonic Takes es demasiado pero demasiado peligroso chicos Y yo aquí se los digo eh A mi me daría muchísimo miedo encontrármelo en la calle de verdad O en algún lugar vean es demasiado gigante Y de seguro que me aplastaría sin pensarlo sin dudarlo ¿Qué pasa Lukus? No ¿Qué haces? ¿Armaste un caos? ¿Quieres sentir mi caos? Espera ¿Pero qué? Puedo ayudarte Sonic En serio confía en mí La esmeralda maestra Tranquilo amigo está bien ¿Puedes contarme lo que sucedió? ¿Todo fue culpa de ese doctor? Ay muero de hambre Vale 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 chicos Pobre Lukus tiene que literalmente encontrar lo que son los diamantes, las gemas Y bueno esto es real O sea esto en la historia principal es lo que pasa, lo que ocurre Pero bueno pues como no ha sacado un capítulo pues reciente el creador de la serie original Pues nos ha quedado más que tener teorías Tener algo para lo cual seguir la historia Pero bueno esta es una hipótesis de Shinsonic Takes Vamos a ver el origen ¿Qué doctor le ha hecho daño? Vamos a verlo ¿Qué precioso día se hoy? Oye amigo no tienes algo de comida que me... No molestes Sonic Oye espera pero tengo hambre Vale pobrecito Tenía hambre Tiene hambre Y nadie lo ayuda eh Nadie lo apoya ¿Qué ocurre con esto chicos? Moría de hambre A nadie parecía importarle yo Lo siento Sonic es que no tengo tiempo No Ni Tails ni Knuckles Ni nadie puede Bueno le importó lo que le había pasado a Sonic Y eso de verdad que es bastante feo Bastante horrible Necesito alimentarme Hambriento pequeñín No te preocupes Tengo algo que te ayudará a pasar ese hambre De voraz que tienes Anda toma Vale chicos Bueno ya me imaginaba que el doctor de verdad Que estuviera implicado en esto Y me imagino que Que bueno Sonic ha caído completamente Todo por querer comer Vamos a ver qué ocurre Claro Si tú dices Bien Eso es Muerde danzuel No podía controlarme Tenía tanta hambre Que me convertí en algo Que no sabía que podía existir Vale se ha convertido en Shin Sonic Vale se ha comido a todos No puede ser No Se ha comido a todos No me acuerdo Mi hambre no hacía más que crecer Así que irrumpí en el laboratorio de Eggman Hice lo que creí que debía hacer Tengo hambre Y tú me has alimentado con metal Me las pagarás Oh mira eso Adiós Hola Ay no Yo no hice eso Lo prometo en serio Por favor Por favor Todo el mundo tiene su fin No Le ha hecho una maldad Al doctor Todos prácticamente han muerto En el mundo de Shin Sonic Tape Chicos Todo su mundo Se ha destruido Por esa misma razón Este es un regalo Son Oh Tails Tails Hola amigo What the fuck Sonic eres tú Mira detrás de ti Basta por favor Terminará pronto Bienvenido amigo Ya estoy Tails No Tails también ha sufrido Del mismo cambio Chicos Y miren nada más Como se ha puesto Como se ha comportado No puede ser Hombre Tails Ha caído En las manos Del Ahora si El Tails Vale Todo está tan desolado Aquí de repente De repente What the fuck No Se las verán conmigo No es nada más También Knuckles ¿Qué es todo esto? Está enojadísimo ¿Qué es lo que quieres Knuckles? Oye Tails Oye Tails ¿Estás bien? Tails Estamos de maravilla ¿Qué tal te jugar? A la vez Debo estar volviéndome loco ¿Estás seguro Knuckles? ¿Estás bien amigo? No No A la vez Este pinche Sonic No 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 Lo siento Está bien amigo Podemos arreglarlo Me Vale, vale, es que demasiado protagonismo chicos, y bueno Sonic ha recordado los buenos momentos con Nukuls y vale, Nukuls nunca ha dejado de llamarle amigo, de ser alguien cercano para Sonic, y yo creo que por eso mismo también en la serie original va a pasar algo bonito, va a ocurrir algo precioso, y vamos a ver a estos chicos una vez más siendo amigos y salvando al mundo, y vamos a ver qué es lo que pasa chicos con esta serie que de verdad tiene a todos impresionados. Wow, qué pasa ahí, ¿qué pasa? Sonic, a la bestia, tremenda batalla que se ha armado aquí, tremenda batalla, ¿y qué ocurre? No, ¿qué ocurrió aquí chicos? Vale, bueno Sonic. Sonic se ha caído de esta manera, y vale. Vale Nukuls, te ha salvado. Bueno chicos, pues a la bestia, ¿qué pasa Blue? ¿Qué pasa con Blue? Bueno, esa fue la animación de Shin Sonic Take siendo el origen de su vida, y bueno como obviamente Homestron en español pues ha estado trabajando en animaciones de tendencia últimamente de los personajes que se han vuelto virales, pues todavía no nos trae nuevas animaciones de Shin Sonic Take al menos en este capítulo, y así que vamos a aventarnos una completita de... de Katnats. De Katnats. ¿Qué pasa con Katnats? No, ¿qué le van a hacer a Katnats chicos? ¿Qué le van a hacer? A ver qué le dan. A la bestia. Una admiradora chicos. A huevo, a huevo. Primero la comida que el amor. Vale, eso sí me mandó la risa. Era invisible para ti. Claro que sí, mira. No puedo creerlo. Copy Hoscot. Katnats. Bien. Oye, quería... Katnats. Tengo miedo. Vamos. Gracias. Invitarte. Y esa noche decidí que solo tendrías ojos para mí. Creo que tuve una pesadilla. No, ¿qué le han hecho los critters? Vale, chicos, eso sí estuvo muy tétrico. A la bestia. No manches lo que... Lo que es tener una... Una persona así chicos. A la bestia. Tremenda admiradora que le han matado a todos sus amigos. ¿Quién anda ahí? Sé que están aquí. ¿Dónde están? Tenía que eliminar la evidencia con la cea. Da igual. Estuvo cerca. Tenemos que ir con la policía. No, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y callar las animaciones de... Nos casaremos. De monstruos. Vale, que ha querido matarla. No, ¿qué? ¿Por qué no quieres amarme? ¿Qué? Cariño, Halma. Yo te amo. Es más, quiero estar tu novio. Si quieres, claro. ¿Mi novio? ¡Claro que sí! Tremendo amor. Con el cuchillo y todo en la mano. Vamos, acércate un poco más, loca. Ven. Te amo. Espera. Ah, adiosito. ¿Qué? No. No me toques. No, no, no. Es cerrado. Ay, amorcito, perdón. Yo, yo no sé nada del amor. Yo quería enseñarte, pero es tarde. ¡Hala! Oh, el amor a pista. ¡Catnap! Ay, creo que... Espera. Claro, la próxima. Cambio de planes. Quiero ver otras gatitas. Ven aquí. Ah, la próxima. Ahora me das a Elliot. ¿Elliot? Pero... ¡Aléjate! ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Mi corazón tiene dueño. ¡No quiero nada más, Elliot! ¡No! No manches. ¡Ay, no voy! Me salvé por poquito. ¡Ja, ja, ja! Ah, impuestos. ¡Elliot! ¡Ah, no! ¡Ja, ja! Bueno, al final de cuentas se le ha aventado alguien más y se ha enamorado de otra persona. Vaya. Qué final más inspirador. Pues bueno, chicos. Y hasta aquí voy a dejar mi video de reacción del video. Del primero. Bueno, se supone que el primero que tenía que reaccionar era Shin Sonic X Origen. Pero bueno, hemos reaccionado a este porque pues sí, obviamente. Teníamos que hacer un poco de tiempo para que el video fuera más largo. ¡Ja, ja, ja! Pero vale, si te ha gustado y has llegado hasta acá, no olvides suscribirte, activar la campanita y comentar qué te ha parecido. Nos vemos y hasta la próxima, chicos. Un abrazo. Adiós.